Por medio de sus plataformas digitales se dieron a conocer el nuevo nombramiento de la diócesis en San Isidro de El General por Monseñor Juan Miguel Castro, quien es el obispo diosesano. Se comunicó lo siguiente, el vicario general moderador de Curia es el presbítero Luis Gerardo Fernández Solano, como vicario general de Evangelización el padre Froilán Hernández Gutiérrez, como delegado episcopal de Cáritas y Desarrollo Humano el diácono Giovanni Montoya, el delegado episcopal de Acción Misionera el presbítero Jorge Sancho, delegado episcopal de Movimientos Laicales el presbítero Andrés Monge, delegado episcopal de Diálogo Interreligioso y Unidad de los Cristianos el presbítero Greivin González, delegado episcopal de Catequesis y Formación el diácono Jorge Luis Porras. En el caso de delegado episcopal de Cultura y Educación el diácono Francisco Porras, si hablamos de delegado episcopal de la Familia y Vocación el presbítero Jesús Zúñiga, delegado episcopal de Pastoral de Juventud de Santiago Durán, en el caso de delegado episcopal del Culto Divino y Sacramento es el presbítero Juan Carlos Quirós, el delegado episcopal del Clero está el presbítero Giovanni Herrera, delegado episcopal de Vida Consagrada el presbítero Fray Andrés Ortiz, y el delegado episcopal de la Pastoral Indígena el presbítero Jorge Sancho. El exorcista mayor Fray Roberto Corrales y asesor de exorcistas el presbítero Fray Óscar González, vicario forráneo Los Santos el presbítero William Rodríguez, vicario forráneo San Juan Diego presbítero Carlos Valverde, vicario forráneo San Pablo VI presbítero Alejandro Gamboa, vicario forráneo San Francisco de Asís el presbítero Luis Fernando Díaz, en el caso del vicario forráneo San Pío está el presbítero Israel Rodríguez y como vicario forráneo Nuestra Señora de Lourdes, el presbítero Luis Picado Méndez. También se comunicó cómo estará conformado el consejo presbítero al diosesano. Estará conformado por los presbíteros Luis Gerardo, Froylan Hernández, Eli Quirós, William Rodríguez, Carlos Valverde, Alejandro Gamboa, Luis Fernando Díaz, Israel Gutiérrez y Luis Picado. El consejo de asuntos económicos diosesano, los presbíteros Luis Gerardo Fernández, Eli Quirós, Carlos Ernesto Espinosa, el diácono Daniel Rodríguez, también estarán la señora Diana y Mariela Monge y el señor Luis Fernando Vargas. En el consejo de consultores, los presbíteros Luis Gerardo Fernández, Froylan Hernández, Eli Quirós y Giovanni Herrera. Como canciller, ecónomo y vocero, estará Eli Quirós López, instructor de causas matrimoniales, el tribunal, el presbítero Giovanni Herrera Vargas. En el caso de los capellanes, están en el hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés, el presbítero Greivin González. En el hospital Manuel Mora Valverde de Golfito, William Malespin. En el caso del hospital de Ciudad Neily, Fray Nicanor Jiménez, si hablamos del hospital de San Vito, Manuel Mora sería el presbítero que estará coordinando ahí. En el caso del hospital Escalante Pradilla, el presbítero Oscar Navarro. Capellán Comunidad Encuentro San Vito, sería el presbítero Manuel Mora. En el caso de la comunidad Cenáculo en Pacuarito, sería el presbítero Eladio Cunero. Si hablamos del Monasterio Padre de la Misericordia, el presbítero Alnulfo Abarca. De los centros penitenciarios, el presbítero Luis Picado. De la Fuerza Pública, el presbítero Gerardo Fernández. También estará Guillermo Villalobos, rector del Santuario de la Misericordia, el presbítero Froilán Hernández Gutiérrez. Y como apoderados generalísimos, están el presbítero Luis Gerardo Fernández Solano y el presbítero Eli Quiroz López.